Hola, gracias a Mirta por fin, pude ir a un hogar que me ha dado la realidad de quien es Cristo. La tía de ella me ha dado una Biblia que pude estudiar y entender qué es la Navidad y por qué se celebra esta fecha, esta temporada tan bella. Déjame intentar a ver si por fin puedo escribir este reporte. En estas últimas semanas he conocido familias que a pesar de sus circunstancias como la soledad, el desempleo y el abandono, no se han olvidado del verdadero motivo de la Navidad que es Cristo. La Navidad no es solamente regalos, fiestas y comida. La verdadera Navidad es Cristo porque Él nació, murió y resucitó por mí y por mi salvación. Como dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, Dios al mundo amó y a su Hijo un ingénito nos dio. Y todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias Señor, porque a través de este tema y a través de las familias que he conocido, me he dado cuenta que tú tuviste un propósito conmigo. A pesar de las dificultades que he atravesado desde que era niña hasta ahora, nunca me has dejado. Y aunque yo no te veía Señor, estabas ahí. Y por medio de mis amistades me llevaste a las casas de tus creyentes y tus seguidores, que me pudieron hablar de ti poco a poco. Pero donde en realidad reconocí quién eras fue en la última casa. Cuando, aparte de decirme que Cristo es la Navidad, pudieron explicarme por qué tú eres la Navidad. Tú naciste, moriste y resucitaste por mí, por mi salvación. Y por esto es que esta temporada es una temporada alegre. Y tengo que festejarla, porque tú vives en mi corazón. La verdadera Navidad eres tú Señor. La verdadera Navidad eres tú. La verdadera Navidad es Cristo. Fin. Yeah, good, 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 I'm done. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Aplausos. 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 Gracias.